¿Cuáles son los requisitos para quienes estén interesados? Las maestrías son multidisciplinarias, en realidad cualquier profesional que tenga ya su título de tercer nivel puede acceder a esta maestría, tiene como propósito el dar excelencia en sus conocimientos y no comprende la educación como un cúmulo, como una sumatoria de saberes o sumatoria de conocimientos, sino más bien la calidad. La maestría de ciencias de la educación lo que propone es una nueva actitud, tanto en los docentes como en los disentes, en los estudiantes, en los profesores, para que haya una relación que realmente conduzca a la generación de conocimientos significativos. Y realmente para nosotros es gratificante saber que podemos ofrecer los estudios de grado, de pregrado con las diferentes carreras de la PUCESE y luego en los estudios de posgrado, en la maestría. Estamos preparando otras maestrías para el próximo año, como gestión del talento humano, una maestría en sistemas, estamos ofreciendo una maestría posiblemente en enfermería. La educación en Esmeraldas está mejorando mucho. La Universidad Católica del Ecuador, Sede Esmeraldas, PUCESE, tiene un proyecto realmente importante que es la construcción de su nuevo campus en Tachina, porque ya no nos damos abasto. Yo he venido de Quito, estoy vinculada a la PUCESE desde hace casi seis años con los programas de maestrías y ahora estoy encargada de la coordinación de posgrados que han tenido bien hacerlo. Entonces veo un crecimiento permanente. Los profesores son de primer nivel, de primer orden, tanto de Esmeraldas como de otras ciudades del país. Incluso ahora en la PUCESE se han vinculado muchos profesionales con títulos de cuarto nivel de PHD. Si tienen que acudir a nuestras instalaciones de la PUCESE aquí en Santa Cruz, en la calle Espejo, pueden acceder a toda la información que consideren necesaria. Las inscripciones están abiertas ya y las matrículas ordinarias iniciamos el día lunes por un periodo de una semana y posteriormente tenemos las matrículas extraordinarias. Así que hacemos un llamado para que acudan, para que se matriculen.